Bienvenido a Canizona Plan Quiero deciros que tengo joyitas a la venta, ¿vale? Por ejemplo, como esta Mirabilis, que solamente creo que me queda una o dos, no hay más Y la tenéis en la página web, ¿vale? Se está comportando muy bien, tiene un color muy bonito Magnífico, me gusta, sacando jarritos nuevos ¡Wow! Bueno, deciros que en pedidos de más de 50 euros estoy poniendo envío gratis, ¿vale? Lo tengo en la página web, automáticamente se pone envío gratis y ya está, ¿vale? Posiblemente, en pedidos de más de 50 euros puede ser que caiga regalitos, ¿vale? Así que ya lo sabéis También tenemos en la página web algunas neapentes como esta Vieji por Vieji por Fusca Madre mía, qué cosa más bonita Esto de grande tiene que ser espectacular, ¿vale? Sacando jarritas, como podéis ver Súper bonita Me encanta Por aquí tenemos una ¿Vale? Que no os recomiendo ahora mismo comprarla Aunque la tengo puesta en venta, seguro Y es esta mirabilis por Nortiana Como podéis ver, tiene las hojas un poquito amarillas No está muerta Pero sí que presiente el frío bastante, ¿vale? Así que esperaros un poquito, no comprarla Yo no os recomiendo comprarla Porque hace bastante frío, ¿vale? Y en el envío, pues sí que lo va a sentir un poquito, ¿vale? ¿Queréis comprarla? Pues comprarla, pero... O va a llegar amarilla También tenemos en la página web Alguna, creo Si no la he puesto De Cassiana ¿Vale? Muy bonita Por aquí Si no la tengo en venta Sí que tengo una mochula Una mochula Y es esta, ¿vale? Esta mirabilis winged Por ampularia ¿Vale? Tiene un color muy rojo Muy bonito Y también hace estos intercambios, ¿vale? Se pone en contacto conmigo Y ya vemos el cambio A ver cómo hacemos un cambio Que yo también A mí me interesan también las plantas, ¿vale? Hay plantas que no tengo Y por ejemplo Esa que os he enseñado Podéis ver que tengo aquí Una Aunque le acompaña Un pedazo de capensis Pero está perfecta, ¿vale? Está perfecta Me encanta También tengo en la página web Ustacha por algo ¿Vale? Si alguna no la tengo En la página web La estoy enseñando Y la que haréis Ponerse en contacto conmigo, ¿vale? Vamos a seguir Esta también la tenemos En la página web Que está súper bonita Es una N-Penters Eustacha Con aproximadamente Dos años y medio Sacando jarras nuevos ¡Wow! Me encanta Me encanta Seguramente se me pasen muchas Bueno Tengo de Penters Naga ¿Vale? Pequeñita Si queréis También la tengo Vamos a seguir Tenemos también De Penters Becariana Por Vielli ¿Vale? Mirad que cosas Más bonitas Esto de grande Tiene que ser Una pasada Y ya casi necesita Un trasplante ¿Vale? Trasplantarla A una maceta Más grande ¡Wow! Que bonita Me encanta ¿Qué más hay por aquí? Que miren Bueno Hay unas cuantas Becarianas Por Vielli Esta grandota Es una Becariana Por Vielli Yo siempre envío Una planta Al azar ¿Vale? Puedo coger Esa 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 Cualquiera ¿Vale? ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver Aquí hay una también Que la tengo disponible En la página web Seguramente Me salte muchas Pero bueno Esto es una Trorelli Por Vielli Vielli Por Fusca Es un híbrido Bastante resistente Y bastante guapo Que también está a la venta ¿Vale? O intercambio Las dos cosas Me interesan Después Creo que tengo En la página web También Una de estas Que es una La tengo catalogada Como de repente Es rara Y la verdad Que quiero que es La bicola ¿Vale? Así que Si vais En la página web La rara Es la bicola Seguramente Vamos a seguir mirando Otras que tengo En la página web Seguramente Creo Que la puse No me acuerdo Es esta ¿Vale? Tengo solamente Uno o dos De ampularia ¿Vale? Me encanta Está súper chula Yo solamente Me quedaré con esta Que es un poquito Más grande ¿Vale? Esta si me la quedo Para mí Es una ampularia ¿Vale? Pura Y dura Y esta Y esta es la que Yo me quedo ¿Vale? Las demás Pues las intercambio O las vendo ¿Qué más hay? A ver ¿Qué más? O ha dado Ahora mismo Por comprar Esta Mirabilis Por Nortiana Y así que La verdad No está Ahora mismo Para vender ¿Vale? Está pasando Un poquito De frío La podéis ver Que está Un poquito Blanca Es una Mirabilis Por Nortiana Y al llevar El híbrido De Nortiana Pues está Bastante Regular ¿Vale? No muerta Pero sí que Está pasando Un poquito De frío ¿Vale? Por mucho Que ponga La chimenea No supero Los 18 grados ¿Vale? Vamos a seguir Vamos a ver Que hay más Por aquí Vamos a ver Que hay Por aquí Bueno Aquí tengo Una Que no la tengo En la página web Que ya Tiene Algunos De mis Amiguetes Y es Esta Vielli De repente Es Vielli Así que Tengo Algunas ¿Vale? Para vender O para intercambio Aunque Está Pequeñita ¿Vale? No le quita Que sea Una Vielli ¿Vale? Esto Crece Volado Esto De aquí Al verano Se va a poner Sorprendente Otra Que tengo Disponible Es esta Esta De aquí Es esta De repente Esa Albumarginata La tengo La Albumarginata Y la Y la Dark Purple ¿Vale? Tengo Dos clases De Albumarginata Nosotros Enviaremos La que Elijáis Ustedes Por aquí Tengo Otra Albumarginata Esa Que Véis Aquí Vamos A Seguir Vamos A ver Que hay Más Por aquí Buah Me estoy Dejando Un montón Lo que Pasa Es que Están Muy Pecañitas ¿Vale? ¿Qué Más Hay Por aquí Tenemos Por aquí Una Nepenthes Heimae Del año 2017 Esta No me Acuerdo Si la Tengo Puesta En la Web Pero Si La Queréis La Tenéis ¿Qué Más Hay Por aquí Bueno Uno Que Estáis Comprando Últimamente Mucho Es Esta De Aquí No Sé Por Ninguna Ya Mismo Vale Yo Tiene Que Deja De Venderla Y Es Esta De Aquí La Nepenthes Troreji Por Vieji Vieji Por Fusca No Sé Por Qué Va Dado Por Comprar Esta Es La Que Más He Vendido Últimamente Vale Las Trampas Son Muy Alar Gadas Y Si Que Tiene Los Rasgos De De Vieji Eso Que Me Da La Impresión Creo Que La Punta Oh Tiene Pelos Si Creo Que Es Por Eso Porque Os Gusta Tanto Si Es Pelosa Tiene Pelos Eh Que Más Hay Por Aquí Bueno En La Página Web También Tenemos La Viking Por Ampularia Pero Tampoco La Recomiendo Ahora Mismo Comprarla No Está Muerta Vale Pero Si Que Está Pasando Un Poquito De Frío Vale Ha Perdido Casi Las Trampas Y No La Recomiendo Comprarla Ahora Mismo Vale Esperaros Un Poquito Un Mes Un Medio Y Después Ya Si La Podéis Comprar También Tenemos Disponible En La Página Web Esta Ventricosa Por Máxima Pensis Solamente Me Queda Esta Vale No Hay Más Esta Es La Que Enseñé Esta Que Tenemos Aquí Esta Que Tenemos Aquí Es Un Hijo De Esta Vale De Esta Grandota Muchos Habéis Preguntado Por Que No Subido Vídeo Últimamente Y Es Que Me He Sentido Un Poco Mal Últimamente Vale Con Lo Del Niño Vale Ese Niño Que Se Cayó A Un Pozo Vale Y Yo También Soy Padre Vale Y Deciros Que Que Me Siento Triste Vale Muy Triste Me Y Por Eso No He Tenido Ganas De Subir Vídeos Bueno Esta También La Tenemos Disponible Esta Rebeca Sopper Que Solamente Me Queda Una Y También Está Sacando Jarros Vale Otra Que Tenemos A La Venta Es Esta De Aquí Esta La Única Que Me Queda Vale A La Venta No Se Si La Tengo Puesta La Página Web Pero Esta Sumatrana Vale Es Hijo Un Hijo De Sumatrana Vale Nepenthe Sumatrana Aunque No Tiene Jarros Ahora Mismo Si Que Está Empezando A Sacar Uno Se Puede Ver Ahí Y Esta Es Hijo De Esta De Esta Nepenthe Sumatrana Salió Ahí Por El Lado Y Se Lo Pude Coger Está Sacando Un Jarrito Como Podéis Ver Ahí Está Para Ya Vale Con Ni Tampoco Está Amarilla Pero Si Que Está Parada Pero Bueno Aquí Lo tenéis Lo queréis O Lo envío Que Más Que Más Me Estoy Dejando Muchas Seguro También Tengo Disponible Nepenthes Bejimer Vale No sé Qué Puñetas Qué Variedad Es No Tengo Ni Idea Pero La Tengo Disponible Si La Caray Eh La Nepenthe Que Más Están Sufriendo Ahora Mismo Son Estas Que Vais Aquí Vale Estas Que Vais Aquí Si Están Sufriendo Un Poquitín Vale Las Que Llevan Ampularia Híbrido Ampularia Vale Están Pasando Un Poquito De Frío Pero Como Todos Los Años Vale Como Podéis Ver Es Del Año 2016 Estamos En El Pero No Preocuparse Si La Recibís Amarilla Porque Es Normal Están Pasando Frío No Van A morir Llevan Conmigo Ya Desde El Año 2016 Os Enseño La Etiqueta Vale Y No Preocuparse Que No Mueren Ves Del Año 2016 Luego Echan Unas Jarras Muy Bellas Vale Muy Muy Bonitas Vale Miras Conservan Algunas Vale Que La Queréis Comprar Pues Os La Mando En Macetas Pequeñas Vale No Un Macetón Grande Que Si no Me Cuesta Mucho El Envío Que Más Que Más Me Estoy Dejando Muchas Seguro Esta No Se Si La Tengo En La Página Web Esta De Aquí Es Una Viking Por Viejivario Si La Tengo En Página Web Creo Y Me Queda Solamente Unas Cuantas Vale Y Es Que Las Veis Muy Pequeñas Vale Pero Cuando Estén Grandes Vais A Flipar Vale En Colores Y Bueno Me Estoy Dejando Un Montón Pero Es Que No Tengo Tiempo Para Para Hablar De Todas Mi Intención Es Vender Aunque Sea La Mitad Si Puedo Ya Veis Que Vayan Quedando Huecos Vale De Las Que Voy Sacando Todos Los Día Pero Mi Intención Es Sacar Si Quiero La Mitad Vale De Las Que Tengo Para Poder Meter Otras Variedades Que Es Lo Que Quiero Hacer Muchos Me Habéis Preguntado Que En Prentes Me Recomiendas Para Empezar Pues Yo Te Recomiendo Esta Me Encanta Esta Si Lo Recomiendo Bastante Vale Esta No La Había Visto Yo Esta Me Prentes Dubia Que Bonita Y Le Están Haciendo Un Chopo Yo A Esto Le Llamo Chopo No Se Lo Que Es Pronta Más Rara Voy A Mirar A Ver Si Me Dejo Algo Atrás Bueno Luego Tengo Muchas Más Vale Pero Son Muy Pecañas Ya Es Que No Se Si Esto Ya Está Para Enviar O No De De Prentes Naga Es Muy Pequeña Para Enviarla Pero Bueno Me Arriesgo Vale Le Pongo Precinto A los Lados Luego Le Pongo Un Tapón De La Botella De De Refresco Vale Y Lago Un Poco Agujerito Y Llega Perfecto Y Bueno También Tengo Disponible Darling Vale Darlingtonia Californiana Creo Que Me Queda Esta Nada Más No Tengo Más Tengo Que Mirarse A ver Si Me Queda Alguna Más Del Año 2017 También Tengo Disponible Zarracenias Puerpúrea Y La Tengo Más Grande Que Esta Todavía Vale También Tengo Disponible Si Queréis Pingüícula Zetos Vale Giant Esta También La Tengo Disponible También La Pingüícula Moctesumiae La Pingüícula Ezeriana Que No Sé Por Que Le Llamas Un Amigo Mío Le Dice Ezeriata Bueno Me Habéis Preguntado Que Queréis Ver Mi Dionae Así Es Que No Me Queda Casi Nada Vale Me Quedan Muy Poquitas Y Y esta La 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 Más Grande Que Tengo Vale Como Podéis Ver Está Cazando Hormigos Vale Hormigos Hormigos Y Algún Pequeño Mosquito Se Están Poniendo Realmente Bonitas Llevo Tiempo Sin Verlas La Sombra Pero Una vez Que Lo Envíe Y Lo Pongáis En Un Sitio Donde Haya Bastante Luz Os Saca Un Trampas Seguro También Tengo Disponible Adelae Vale Tengo Algunas Disponibles Para Intercambio También Podría Tener Disponible Algunas De Depentes Tovaica Vale Tovaica No Ventricosa Aunque Tovaica También Tengo Vale Si queréis Estas Son De Ventricosa Vale Tengo Disponible Algunas Si queréis Están Creciendo Muy Bien Ahora Mismo También Tengo Espectaviris Pero Esta Esta La Envío Esta Es Mía Tengo Otras Como Esta Esta si La Puedo Enviar Vale Esta Espectaviris Si La Puedo Enviar Es Es Lo que Os Digo Vale Esta Naga Por ejemplo Es la Mía Vale De Depende Es Naga Y la Que Si Os Puedo Enviar Es Esta Más Pequeñita Vale Esta O Esta 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 Curiosa Vale Esta Muy Bonita Tiene Un jarro Bastante Chulo Por Ahí Pronto Muy Pronto Vamos A Sacar Regia Vale De Mimas Tengo Para Vender Son Muy Pecañitas Todavía Vale Esa 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 Chiquita Que Ves Ahí Cuando Este Un Poquito Más Grande Podemos Hablar De Intercambio Para Intercambio También Tengo Drosopilum Vale Lusitánico Si queréis Alguna Hablarme Que las tengo Disponibles Vale Soy un pájaro Este Este verano Estas Drosopilum Se van a poner Gigantes Gigantes Así De Grandes Aquí Tengo Aquí Tengo Un Drosopilum Lusitánico De La Mía Grandes Ay